Va a ubicarse a Scott Hall. Se ubica el yunque. Lo mismo hizo Zambomba, va a ubicarse Super TT, es Reguleki, otro genio. Preparándose. En la delantera Matius, segundo San Simeón, tercero Aguarda, cuarto es Reguleki. En el quinto va Congres. En la curva de los 900, Aguarda por el centro pasó al primer lugar. En el segundo queda Matius, tercero va Congres, cuarto por fuera Super TT, quinto Reguleki, sexto San Simeón, séptimo otro genio, en la octava ubicación queda Bob, noveno Zadifarrel. Están entrando a tierra derecha. Por el centro Aguarda en la delantera, segundo Matius, esta cuarta distancia Matius al primer lugar, segundo Aguarda, tercero Super TT, cuarto va Congres, quinto Reguleki, los 400. En el sexto queda por los palos San Simeón. Séptimo Bob, Super TT avanza por fuera, van a enfrentar los últimos 200, mantiene Matius la delantera. San Simeón por los palos a corta distancia, conjuntamente con el Reguleki y Bob. San Simeón por los palos pasando al primer lugar, segundo queda Bob, tercero Reguleki, cuarto por fuera va Congres. Por el lado interior avanza violentamente el Junque, pasa al tercer lugar y gana San Simeón. Segundo queda Bob, tercero Junque, cuarto va Congres, quinto Reguleki, en el sexto Cipher. Después vienen San Bomba, Iron Will, Matius, hay Arabia Wild y las últimas ubicaciones Super TT a Scott Home, Zadifarrel Aguarda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Décimo quinta carrera, primero el cuatro San Simeón, segundo el doce Bob, tercero el siete el Junque, cuarto el diez Bat Congres, quinto el número nueve Eysen Reguleki. ¡Suscríbete al canal! 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 En el quinto, Bacongres. En la curva de los 900, aguarda por el centro, pasó al primer lugar. En el segundo queda Matius, tercero Bacongres, cuarto por fuera Super TT, quinto Reguleque, sexto San Simón, séptimo Trojenio. En la octava ubicación queda Bob, noveno Sadi Farrell. Están entrando a tierra derecha. Por el centro, aguarda en la delantera, segundo Matius, esta cuarta distancia, Matius al primer lugar, segundo aguarda, tercero Super TT, cuarto Bacongres, quinto Reguleque, los 400. En el sexto queda por los palos San Simón, séptimo Bob, Super TT avanza por fuera, van a enfrentar los últimos 200, mantiene Matius en la delantera. San Simón por los palos a cuarta distancia, conjuntamente con el Reguleque y Bob. San Simón por los palos pasando al primer lugar, segundo queda Bob, tercero Reguleque, cuarto por fuera Bacongres, por el lado interior avanza violentamente el Yunque, pasa al tercer lugar y gana San Simón. Segundo queda Bob, tercero Yunque, cuarto Bacongres, quinto Reguleque en el sexto Cipher. Después viene San Bomba. San Bomba.